Inició la repartición de 3.627 paquetes electorales en todo el estado de Coahuila. En la sede estatal del Instituto Electoral fueron ingresados en un camión que serán distribuidos en los comités distritales municipales de este órgano electoral. Esta distribución se estará llevando a cabo a partir de hoy y hasta el día 28 de mayo para que posteriormente sean entregados a los funcionarios de las mesas directivas de casilla. Comentarles también que el día del domingo 28 los integrantes de los comités municipales y distritales del Instituto en el estado estarán llevando a cabo la verificación de las medidas de seguridad de la documentación electoral. Todas las boletas y las actas de jornada electoral y las actas de escrutinio y cómputo tienen diversas medidas de seguridad que están establecidas por este Consejo y por el Reglamento Nacional de Elecciones y que tendrán que verificarse de manera aleatoria en la muestra que fue tomada el día de ayer por el Consejo General. El consejero René de la Garza destacó los sistemas de seguridad con los que cuentan estas boletas donde prácticamente se impide sean vulneradas. Son de las más seguras y no podemos decir que las más seguras que han existido. La empresa que se encargó de realizar estas boletas es una empresa que hace el 80% de los cheques a nivel nacional. En ese sentido, desde el papel está pesado, antes de realizar las boletas, las boletas saben de cuál rollo viene, a qué correspondió exactamente. Por mencionarles algunas, son seis medidas de seguridad que se pueden ver a simple vista. Hay una secreta que también, por si hubiera algún detalle que pudiéramos que todos conocieran, hay una medida de seguridad que incluso a la fecha nosotros no conocemos. Los paquetes electorales integran las boletas para la gubernatura, para ayuntamientos y boletas para diputaciones, asimismo la marcadora de la credencial, el líquido indeleble, la lista nominal, las actas de escrutinio y el cómputo y demás herramientas que requieren los funcionarios de casillas. Ya fuera en el edificio del Instituto Electoral de Coahuila, empleados ingresaban los paquetes para ser trasladados, en todo momento se acompañarían de elementos de seguridad pública. Con la imagen de Marco Gámez para RSG informó, Enrique Hurtado.